Poema del manicomio, Carlos Oquendo de Amat. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que esta mendiga de pasos. Gracias por ver el video.